Otro de los temas que vamos a tratar aquí en 10 en salud tiene que ver con lo pediátrico. Estuvimos con la doctora Anabella Batalles, es médica en la FE, está haciendo guardias pediátricas y bueno aprovechamos para presentarla en sociedad y le consultamos sobre las diferentes afecciones en esta época del año en los más pequeños. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? La escuchamos. Mi nombre es Anabella Batalles y bueno, sí, incorporamos el servicio de demanda espontánea de pediatría en la FE hace dos meses. Contame cuáles son las afecciones más comunes y las consultas más comunes en esta época del año teniendo en cuenta que por ahí tenemos fríos y después tenemos calor, como por ejemplo un día de hoy que es un día primaveral. Bueno, en este caso cuando sucede este cambio de temperatura tan abrupto, lo más evidente es ver mucho broncoespasmo, bronquiolitis en los niños menores de 6 meses, también es muy frecuente de ver. Siempre, durante toda época de año, vemos virosis de vía aérea superior, las anginitas rojas que diría la abuela. Y bueno, cuestiones también de alergia, alergia en piel, alergias respiratorias. Hay niños que simplemente tienen que enfermarse, hay factores que tanto la mamá, el papá, su familia, no puede regular, como es la alergia. Sí se puede controlar y se puede tener un seguimiento en cuanto a los preventivos para la alergia y tratar de minimizar los cuadros que exacerban toda la sintomatología, ya sea en piel, que pueden ser erupciones en piel, o broncoespasmos, cuestiones respiratorias, catarrales. Entonces, eso va por un lado, que es lo que tiene inherente el niño, como tenemos todos los seres humanos. Y por otro lado, un niño que está jugando hoy a la tarde, que hace calorcito y que llega a la noche y refresca, ese niño estuvo mojado, se desabrigó, llegó la noche, siguió mojado, evidentemente mañana o pasado, con alguna manifestación va a estar, lo más probable, catarral, decaimiento general o alguna liñita de fiebre, pero bueno, eso es lo que es evitable, hay factores evitables y otros no evitables. ¿Cómo lo evitas? Cuando terminas de hacer la actividad física, un bañito y abrigarlo. Abrigarlo a lo que tiene que estar, no sobreabrigarlo, sobreabrigarlo también es contraproducente. Pero por ejemplo, un chico que está haciendo deporte en un club, que está haciendo fútbol, por ejemplo, hay que abrigarlo entonces, apenas uno lo va a buscar. Apenas uno lo va a buscar, sí, sí, hay que abrigarlo, no sobreabrigarlo, quiero dejar esto bien en claro, pero cuando está haciendo la actividad, tiene que liberar calor, entonces no puede estar abrigado haciendo la actividad, tiene que estar con lo justo, una remera o una remera manga larga, sí, pero termina la actividad y abrigarlo, llegar a casa y darle un bañito, que no se seque, sí, estando transpirado y habiendo estado desabrigado. Sí, sí, se recomienda la vacunación antigripal y no es el momento preciso cuando ya estamos en pleno invierno para realizarla. Esto es una medida preventiva porque colocarse la antigripal significa que vamos a minimizar la cantidad de episodios de gripe que va a haber en el invierno, pero no las vamos a evitar todas porque el virus va mutando, sí, año a año y esos virus que mutan año a año no están dentro de la vacuna que le colocamos, sí, pero siempre es recomendable. Generalmente en marzo, ¿cuándo se coloca? Sí, entre abril, entre abril, primeros días de mayo, fines de marzo, está muy bien. Que tenga más o menos un mes hasta que empiece la época de frío. Con respecto a la alergia, esta es la época donde también empieza a verse, ¿sí? Generalmente los papás la notan cuando son bebés, que empiezan con broncoespasmo, que lo llevan a un parque y el niño aparece con manchitas rojas en la piel, pero esta es la época propicia, ¿sí? Donde empieza la floración, el polen y además donde más sacamos a los chicos. ¿Pero solamente se ve, por ejemplo, en la piel o pueden tener algo como tos o algún moquito? Puede tener las dos cosas. Cuestión respiratoria y piel es la más frecuente. Esa es la más frecuente. Y además no nos olvidemos algo, que los niños ahora en primavera o cuando hace calorcito empiezan a salir más. Salen más al patio, a la vereda, donde hay pasto y donde hay más insectos. Entonces también estamos expuestos a mayor cantidad de picaduras de insectos, mayor cantidad de mordeduras de araña, por el solo hecho de jugar en el pasto y jugar al diarile. Doctora, cuando nos encontramos con cuadros, por ejemplo, respiratorios de los chicos, mucho la nariz tapada o que tienen ganas de toser, y se encuentra el papá con que, por ejemplo, es un fin de semana y dice, bueno, le doy algo de lo que yo tomo, un antigripal, un antitusivo. ¿Qué le recomiendas a esos papás? En los niños, en la pediatría, nosotros basamos todo en el peso del niño. Yo recomiendo siempre que hagamos la consulta apropiada cada vez que al papá le genere dudas, que al papá le genere incomodidad o miedo a algún síntoma que esté teniendo su hijo. No recomiendo para nada la automedicación, porque, por ejemplo, los niños que tienen dolores abdominales, por ejemplo, pueden ser banales, que en la gran mayoría de los casos pueden ser banales, pero en otros puede llegar a correr riesgo la vida. En el caso de que nos mediquemos con lo que nos recomienda la misma televisión, o los mismos papás ya saben, o que hemos tomado los adultos, tanto Buscapín, inacertar, yo siempre digo que no hay que medicar a los niños con nada que no esté previamente evaluado por un médico, y mucho menos los antiespasmódicos, porque, como te digo, por ahí tenemos un abdomen silente, un abdomen que se calmó con el antiespasmódico, pero el proceso sigue, sin dolor, pero el proceso está. Lo que hacemos es tapar el síntoma, en realidad. Tapar el síntoma. Y eso, para eso están las guardias médicas. Para eso están las guardias médicas, sí. Hay guardias de 24 horas, yo creo que en la gran mayoría de la zona seguramente alguna guardia de 24 horas tenés, y seguro que si el médico le genera alguna duda o le llama la atención de alguna manera, se derivará o se harán los estudios pertinentes para abordar, arribar a un diagnóstico propicio y ver si corre riesgo o no corre riesgo, si es banal o no es banal. Doctora, ya que hablamos de los dolores abdominales, muchas veces pasan que los chicos no quieren ir a la escuela y aducen tener dolor de estómago. Te lo digo porque estoy hablando con un psicólogo justamente de este tema. ¿Cómo los padres notar si este chico realmente está con un dolor o no, no quiere ir a la escuela por una razón? Es muy simple, el niño puede aparentar por un momento y no aparentar por las otras 23 horas del día. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar con dolor abdominal llegado al horario de escuela o en la escuela. Probablemente el papá las primeras veces que suceda este tipo de cuadro lo lleve al médico, vaya a la consulta, el médico constate que es una panza blanda, que no tiene ningún tipo de síntoma ni riesgo, que no se asocia a vómitos, no se asocia a derreas, no se asocia a fiebre. Entonces, se desestima ese dolor abdominal. Básicamente, esto va a estar reflejado en la escuela, previo a la escuela y seguro que cuando el niño no fue a la escuela, el papá le propone salir a la placita o algo por el estilo y se le pasa al instante. Otro de los temas que vamos a tratar aquí en 10 en salud tiene que ver con la inauguración de los consultorios del hospital doctor Carlos Buitía. Compartimos las imágenes y algunas notas que registramos allí. Sergio, qué momento, qué lindo para un laburante ver que lo acompañan. ¿Qué lectura haces vos desde el lado de adentro? Placer saludarte. Gracias, igualmente, un placer saludarlo a todos, es una alegría muy grande, en la vida es la primera vez que me toca, así que muy contento por todo esto, mucha emoción por lo que... Muchas emociones, la verdad que... También Cristina, aparte de esto, también el empuje constante, bueno, ¿qué sienten ustedes? Bueno, sí, realmente nosotros sentimos una gran alegría y bueno, ayer yo estuve hablando con Claudio, digo, Claudio, te veo muy contenta y muy apasionada y realmente le hemos puesto mucha, todos, no solamente yo, pero le hemos puesto mucha pasión para que esto se llegue al concreto, porque viste que llevó varios años para poder realizarlo y fue varias veces de insistir, de insistir hasta que, bueno, llegamos, entre todos lo pudimos hacer, así que esperamos seguir creciendo y estamos realmente felices ahora. Bueno, te imaginas lo mismo que ellos, nuestro corazón explota de alegría y sabemos que esto no es para nosotros, si bien nosotros trabajamos acá en esta institución seis, ocho, a veces más horas por día, es para la comunidad y creo que la comunidad de Carcaraña se lo merece. Se suman metros, se suman salas, se suman lugares. Se suman consultorios, en realidad, yo lo que siempre digo, el 80% o más, 90% de las consultas o problemas de salud, como lo quieran llamar, se resuelven en un consultorio, en un consultorio como estos que están acá, de atención primaria, con un clínico, con una ginecóloga, un pediatra, que son las especialidades básicas que acá están. ¿Se pueden sumar más? Sí, se pueden sumar más. Pero la mayoría de la consulta, el problema de salud, se soluciona con eso y eso es lo que apuntamos y queremos lograr generar unas buenas historias clínicas, generar que los pacientes con enfermedades crónicas vengan al hospital y se controlen sus enfermedades. Siempre digo lo mismo, pero es lo más importante en salud, es controlar las enfermedades crónicas. Yo sigo viendo gente, por ahí atendemos, y una persona que ya tuvo un evento cardiovascular y por ahí no está tomando la medicación que corresponde porque no accede al turno, porque le queda incómodo a la mañana o ahora que empezamos a hacer consultorio con los que teníamos antes de la tarde, empiezan a aparecer esos pacientes. Pero yo sé que hay muchos más que deben estar en su casa y no deben estar bien atendidos. Sí, verdaderamente es uno de esos momentos en los cuales uno siente que el camino recorrido valió la pena, que los esfuerzos, que las esperas, que las defensas del proyecto, que el golpear puertas, que el armarse de paciencia, todos los intentos por integrar, por sumar, por coordinar, que muchas veces parecen caer en desgano, en diferentes situaciones cuando vos podés ver la concreción de una obra como esta, que después de 70 años de la creación del hospital, es la primera vez que tiene una obra concreta de ampliación. Y verdaderamente es un motivo de suma felicidad. Pero no solamente en mi lugar hoy de intendente, sino sobre todo vecino de Carcarañá. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de lo que está pasando hoy en la ciudad? ¿Cómo no empezar a ver que Carcarañá empezó a motorizarse, empezó a moverse, y que es gracias a la sumatoria de todos? Realmente es un momento de suma alegría, de suma emoción, y que también te recarga de energía para lo que viene, que seguramente va a ser mucho mejor. Sí, la verdad que para nosotros, cada vez que un hecho simbólico como este se pone en marcha, atrás de eso, como decía claramente la intendenta, hay mucho trabajo, hay mucha gente que imaginó, que tuvo el sueño, que tuvo el proyecto. Cuando el proyecto se concreta, a veces no se tiene en cuenta todo lo previo a que el proyecto nazca, que es aquellas personas que lo pensaron, que lo soñaron y que les parecía que podían llevarlo adelante. Entonces, ese hecho simbólico es muy importante. Nosotros que ustedes saben que hemos apostado fuertemente a la salud en la provincia de Santa Fe, el hecho de que las autoridades locales y la ciudadanía se involucren en el proceso de salud-enfermedad y se entienda que el proceso de atención en los hospitales tiene que ver con un fuerte involucramiento social en la salud, un hecho social que va mucho más allá de lo que hacemos los profesionales de la salud. Por eso es que siempre que se inauguran un espacio de trabajo nuevo, para nosotros es una emoción, y claramente compartimos la emoción de los ciudadanos de esta región, porque hay que tener en cuenta que no es solo la ciudad, sino la región aledaña, que muchas veces vienen muchas personas, que sin ser de acá, vienen de las localidades cercanas, de las zonas rurales, etc. Verónica, ¿qué se inaugura hoy precisamente? Contame la cantidad de consultorios. Bueno, específicamente hoy lo que vamos a inaugurar es la nueva recepción, con todo lo que es no solamente el espacio, sino todo el mobiliario nuevo y todo un sistema justamente de allornamiento, de programas, de trabajo, que eso va a agilizar muchísimo la atención a todo aquel vecino que se acerque ante cualquier consulta o cualquier requerimiento en el tema de la salud. Y también estamos inaugurando seis consultorios, dos de ellos, que están preparados y adaptados para especialidades, como son ginecología y obstetricia por un lado y por el otro odontología y otros cuatro consultorios que son de carácter integrante que seguramente va a ser mucho mejor.